Entonces, Maldini, ¿ya hay vacaciones? Vacaciones, vacaciones, sí, vacaciones. Joder, qué bien. Vacaciones. Ya sabes que yo no desconecto del todo. Ya. Porque siempre hay fútbol. Mira, le estaba comentando a unos compañeros en la redacción que empieza la Champions ya. O sea, que ya es que tenemos ya partidos de Champions en las próximas semanas, en las primeras rondas. Joder. Pero bueno, no con la actividad frenética habitual, ¿no? No con el ritmo habitual, ¿no? No, no, no. Bueno, yo aquí todo el verano, macho. ¿Sí? Bueno, y tan a gusto, ¿eh? Tan a gusto. Tan a gusto, ¿no? Sí, pues yo creo que la playa está un poco sobrevalorada, ¿no? Sí, 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 sí. Eso de poner fotos en la playa todo el día, a todas horas, la gente y tal. Sí, 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 sí. Todo el mundo ahí, con el mojito, con el bañador, con el no sé quién, el barco y tal, eso va a hacer todo el mundo. Digo, pues yo me quedo en Madrid y tal. Luego ya te coges después de las vacaciones, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Como un patito de goma. Digo yo, efectivamente. O sea, que el Brasil-Perú del domingo fue el último partido de tu temporada oficial, digamos, ¿no? Sí, 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 fue el último partido. Ya he visto, ya veré algunos más ya un poco por el vicio, porque realmente es el vicio en el fondo. Sí. Pero el Brasil-Perú fue el último que vi, digamos, como profesional, o sea, obligado a verlo, digamos. ¿Hoy martes no has visto ninguno? Hoy martes no he visto ninguno. Ninguno. Hoy martes no he visto ninguno porque ayer lunes vi los últimos de octavos de la Copa de África y hoy martes no he visto ninguno. Y ahora cuando llegues a casa, ahora a la una y media cuando acabemos, llegas a casa y ¿ves alguno por quitarte el vicio o no? Igual alguno, sí, porque hoy, por ejemplo, hay un Sarajevo Celtic de premio de Champions. Hoy juega el Estrella Roja también. Es decir, hay partidos que se pueden ver, pero igual no enteros, para ver un poco si hay algunos cambios, si hay fichajes, novedades. Tampoco los 90 minutos. ¿Quién lo da el que quiero ver el Sarajevo Celtic? Eso lo voy a ver por un canal que se llama Premier, lo grabaré y lo voy a ver grabado, por un canal que se llama Premier Sport, que es un canal británico. Hay un canal noruego y sueco, dos canales noruegos y sueco, que van a dar todos los partidos de las rondas previas de la Champions, de la primera ronda. A ver si me abono. Ya te abonas. Sí, es lo que me falta. De nuevo Amazon, HBO, Netflix y me falta el canal noruego y el sueco. Oye, te veo cachas, ¿eh? Esos bíceps son de darle... Sí, sí, sí. Sí, llevo dos años y medio yendo bastante al gimnasio con un entrenador personal y te digo una cosa, me sirve bastante para desconectar del fútbol y de todo, porque claro, cuando estás ya en pleno ejercicio físico de pesas o de cinta o de lo que sea, al final es que la cabeza ya no te da para estar pensando a la vez en el partido que tienes que ver esa tarde, con lo cual viene muy bien, viene muy bien. Yo también, por las mañanas. Tú lo haces también, ¿no? Sí, sí, me levanto pronto y una horita de gimnasio que... fíjate, más que para... bueno, también porque me voy a Miami y en las playas de Miami no dejan, si no tienes un cierto nivel, no te dejan entrar. Esto es como en Río, ¿no? Pero además de eso, a más a más, un poco por desconexión mental. Sí, 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 es que es fundamental, de verdad. Y luego además te sientes mejor y además ves que vas mejorando y cuando sales del gimnasio parece que te quieres comer el mundo. Está bien, ¿eh? Te sientes... yo recomiendo a la gente que lo haga, el que no va a salir a jugar. Bueno, reconocen la voz. Hoy es Julio Maldonado, Maldini. Su sección de Mundo Maldini ha estado en antena cada martes, cada martes como este en este programa, en el partidazo. Hoy es martes y hemos pensado que podíamos invitarle a la contraportada que tú sabes que hemos tenido por aquí a Juanma Castaño. Lo escuché. Sí, ha estado Iñaki Gabilondo. Lo escuché. Vino Gabriel Rufián. Ese no lo he escuchado todavía pero lo voy a escuchar en podcast porque me parece que ha traído bastante cola, ¿eh? No, no te... está todo el mundo encantado con esa entrevista, sí. Sí, ayer estuvo Miki, el chico de Eurovisión y, bueno, pues hoy tú. Y mañana, macho, mañana si me sale, tengo un pelotazo... ¡Wow! Pero no lo puedes contar, ¿o qué? Por si acaso. No porque se gafa, pero un personaje que tú conoces y... pelotazo. O sea, pelotazo de estos que... pelotazo. Brutal. Sí, pero no puedo decirlo. Bueno, al final de la entrevista a lo mejor te doy... Luego me lo cuentas a mí, aunque sea así. Tú eres de Madrid, ¿no? Sí, yo soy de Madrid. Yo soy de Madrid, mis padres son de Madrid y tres de mis cuatro abuelos son de Madrid. O sea, no es fácil tener una generación de madrileños tan... Porque, claro, lógicamente ha habido mucha inmigración, ¿no? Y al final, solo una abuela mía que ya falleció, mi abuela materna, es de Linares, de Jaén. ¿Y de qué barrio? ¿Tu niñez transcurrió o en qué barrio? El Leganés. El Leganés. Yo, los primeros dos años de mi vida los paso en Vallecas, al lado del Estadio del Rayo, en la calle Payaso Fofó, ahí detrás, la plaza Teniente Muñoz. Al ladito, ¿eh? Al ladito, sí. Pero ya me voy con dos años, mis padres se compran una casa en Zarza Quemada, que para el que no lo conozca era la parte nueva de Leganés. Ahora ya ha crecido tanto aquello, ¿no? Entre el Parque Sur y tal. Y ahí vivo hasta que me independizo, como se suele decir. Hasta los... Pues yo estaba en la facultad en el año 86, pues hasta el 88 más o menos, pues que ya me independizo y ya me voy a vivir primero a un piso alquilado y luego ya me fui con Nico y con Nico Babad y con Antonio de Miel y luego ya me compré mi primera casa. Ya has contado alguna historia de ese piso de estudiantes. ¿Estudias periodismo en donde estudié yo, supongo? En la Complutense. En la Complutense, sí. En la Ciudad Universitaria, ¿no? Sí, sí, en la Ciudad Universitaria. Empecé en el 86 y nada. ¿Lo tenías claro? Lo tenía clarísimo. O sea, con 15, sí. ¿Querías hacer periodismo? Yo quería hacer periodismo. O sea, yo tenía claro que tenía que dedicarme al fútbol. Hubiera sido mejor haberme dedicado a futbolista profesional del Madrid y del Barça. O sea, pero con esa edad, 15, 16, tú tenías ya la pedrada del fútbol. Totalmente. O sea, yo tenía y tengo una pasión por el fútbol desde muy pequeñito. No te sé decir qué día, porque eso es difícil saberlo, ¿no? Pero sí que me empezó a apasionar el fútbol y me encantaba y veía muchos partidos y yo quería que eso fuera mi vida. Y al final, pues, como futbolista profesional, pues yo creo que muchos periodistas no lo reconocen, pero yo creo que casi todos les hubiera encantado jugar al fútbol a nivel profesional en un equipo grande. Bueno. Eso es muy bonito, pero claro, eso no todo el mundo vale y no todo el mundo llega, pues al final me he dedicado al fútbol desde el punto de vista que es fantástico porque dura muchos más años. O sea, entras en la carrera de hacer periodismo, pero con la idea clara de hacer periodismo deportivo y básicamente fútbol, ¿no? Sin ninguna duda. Me encanta el atletismo. De hecho, lo primero que hago son los Juegos de Seúl, el atletismo. Pero vamos, cuatro cositas, pero ya rápidamente me decanto por el fútbol y al final yo creo que los responsables en el año en aquella época estaba en la cadena SED entonces, de Jefe de Deportes, y luego en Canal Plus vieron que yo tenía que dedicarme al fútbol. Es que no, no tenía sentido otra cosa. Y ese Maldini de 18 años, 19 años, primero de carrera, segundo de carrera, con todas las dudas que tuvimos todos cuando entramos en esa... ¿Tú qué te imaginabas que serías de mayor? En primer lugar, cuando no sabes si vas a tener suerte, si te van a contratar, si vas a poder hacer tu sueño realidad, si en los 80 el periodismo era... Había un libro incluso que decía esto es una fábrica de parados, no sé qué, era difícil encontrar tu hueco. ¿Tú qué te imaginabas que serías de mayor? Es que te digo la verdad, Alcalá, yo empecé muy pronto a trabajar. O sea, yo realmente en el segundo año de carrera ya estaba trabajando. Entonces, de verdad que no he llegado a tener esas dudas. ¿En la SER? En la SER. ¿Con relaño? Con relaño. No he llegado a tener esas dudas porque es que no me ha dado ni tiempo a tenerlas porque tú entras en la facultad el primer año. Pues el primer año es un poco toma de contacto. Recuerdo el Mundial de México, recuerdo un amigo que me dice majísimo de Lanzarote, Rafa, que veíamos todos los partidos juntos, que se vino a mi casa. Luego yo fui a Lanzarote a su casa ese verano, lo pasamos muy bien. Y ya el segundo año empezó a trabajar. Ya por casualidades de la vida, por aquella famosa carta que yo le mando a José Ángel de la casa y que él se la da a Relaño, en el que yo ya tenía una gran colección de partidos. Relaño me llama pensando que yo soy un tío de 50 años y se encuentra un chavalín de la facultad. Tuvimos una conversación, recuerdo perfectamente, que me enseñó el país. No, entonces estaba en el país todavía Relaño. Fíjate, hablo del año 86-87. Y me enseña el país, era jefe de deportes del país. Me acuerdo, me presentó a José Demián González, nunca lo olvido. Y yo estaba empezando el segundo de carrera y él me dijo, tú no te preocupes, que tú estudia. Me dijo, tú estudia, porque lo que no quiero es que dejes de estudiar, pero tú estudia, pero yo en cuanto pueda, tú vas a tener sitio aquí, porque hablamos un poco de fútbol y se dio cuenta. Yo me acuerdo una… Yo le debo mucho a Américo, que seguramente no sabes quién es, pero Américo es el médico de la selección brasileña. Tú fíjate, ¿a qué viene esto, no? No, no, cuenta, cuenta. Américo es el médico de la selección brasileña de los años 60 y 70, un médico mítico. ¿Por qué le debo mucho a Américo? Porque estábamos viendo, Alfredo y yo, un partido que le había llevado yo de la… No me acuerdo, un partido de Brasil, sería del Mundial del 70, por aquella época, que yo tenía ya grabado, y de repente sale Américo y dice, mira, sale Américo y tal. Y eso le impresiona y dice, este chaval, ¿cómo puede conocer a Américo? Ten en cuenta que entonces, a ver, es que entonces no había… Hoy en día tú teclas Américo Brasil y te sale en internet, pero entonces estamos hablando de que no había internet, no había nada, no era fácil. Saber quién era Américo. Y eso como que le impresionó mucho. No, no, claro. Y a partir de ahí dice, este tío… No solamente impresionaba que conocieras al central o lateral derecho, al extremo izquierda, sino al médico de la selección. Sí, sí, sí. Y eso le impresionó tanto que ella me dijo, oye, tú vas a trabajar aquí, ya veremos en qué, pero tú vas a trabajar aquí y así fue la historia. Y es en esos inicios, en la radio y tal, como conoces a tus grandes amigos de ahora, ¿no? A Paquito, Alhama, Antonio Ruiz, allí, ¿no? Bueno, mira, de Paco… Años 80, redacción de la serie. Claro, porque entonces, años 80, últimos 80 sería, porque yo recuerdo, por ejemplo, haber visto el famoso Inglaterra-Holanda que marcan los tres goles Van Basten de la Europa del 88, lo vi con Ingec y Gabelondo, me acuerdo, ¿qué va a ser? Además, aquel día descubrí que era un loco del fútbol, un gran persona del fútbol. Sí, sí, sí. Y vimos el partido con Relaño juntos y en aquella época conocía a Paco, que yo recuerdo la primera vez que vi a Paco, fíjate, era un pecario, porque me dijo, joder, macho, me tengo que ir rápido a casa que mañana voy al entrenamiento del Atleti y tal. Iba con su grabador al entrenamiento del Atleti. Sí, sí. Claro, es que es así, no había nada. No, no, claro, a ver si te crees tú que uno nace y le dicen, oye, mire, señor, ha tenido usted un director de tiempo de juego, ¿no? Y él iba al entrenamiento del Atleti al día siguiente y me acuerdo que fuimos a casa de su madre y nos vimos, estaba Alfredo también, y nos vimos un vídeo que lleve yo, un VHS de una final de Copa Inglesa del año 79. Estas cosas nunca se olvidan. Arsenal-Manchester United, que gana 3-2, la famosa final de los últimos cinco minutos del Arsenal, el gol de Liam, bueno, no voy a hablar de los... No, 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 es que me estoy imaginando la escena con el VHS ahí, Paquito, tú, viendo... Y me acuerdo que vimos el partido y tal, y yo creo que ese fue el primer día que yo tuve una relación un poco más con Paco, ¿no? A la mayor le conocí un poco después, y el primero que conocí junto a Paco fue a Carlos Martínez, que también estaba en la SER en aquella época, debía ser el año 88, más o menos. Oye, cuéntanos, me han dicho, compañeros de producción del programa, yo no conozco esa historia, ¿tú a tu mujer la conociste? O sea, la génesis de tu matrimonio es un poco en una transmisión de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. No, 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 te va a gustar más todavía la historia. Lo mío con mi mujer es un amor, un flechazo a primera vista platónico. O sea, yo en los Juegos Olímpicos de Seúl 88, ten en cuenta que los Juegos Olímpicos eran por la tarde, pero aquí era por la noche. De hecho, el programa de la SER se llamaba Noches de Seúl. Sí, Noches de Seúl con Martín Balbuena toda la madrugada, ¿no? Sí, me acuerdo, estaba Moncho Monsalve con el baloncesto. Y ella, Maite, mi mujer hoy, Maite Zúñiga, fue la primera mujer que se clasificó para la final en la historia, una final olímpica de atletismo en la historia. Entonces, ella corre la semifinal. Yo ya la seguía, yo la admiraba, pues como puedes admirar futbolísticamente a Messi, yo qué sé, a un jugador que te guste mucho. Entonces, yo grababa todo el atletismo también ya, y yo recuerdo que cuando se mete en la final, la entrevistan a pie, nada más acabar la carrera, la entrevistan. Entonces, se estaba convirtiendo en ese momento en un mito del atletismo español, y yo la entrevistaba y la vi una persona tan, tan sincera, tan sencilla, me acuerdo que le preguntan y dicen, no, sí, ya me he dado cuenta, estoy en la final muy bien. La vi tan sencilla que dije, esta va a ser mi mujer. Pero así, macho. Sí. Y de entonces, ya sabes que se pone cabezón. Bueno, ya, joder, pero eso como si yo digo… No, o sea, vamos, es un comentario que es muy difícil que eso se haga realidad, ¿no? Pero, al final, hay cosas que salen en la vida y… ¿Ves tú cómo digo yo eso de que los sueños y los persigues, no sé qué? Los sueños se consiguen. Ah, sí, sí, sí. Y nada, bueno, me quedo unido. Yo recuerdo que con Juan Mora, Juan Mora, que la conocerás, ¿no? Sí. Que se hacía el atletismo en el A, en el país, en su día también. Que el curator de atletismo, yo empezaba a hablar de Maite y tal, no sé qué, y al final le hizo un poco de Celestino y mucho tiempo después, te estoy hablando después de Atlanta, o sea, ocho años después o diez años después, ya que hacía su vida y tal. Y al final, pero yo siempre la seguía y grababa todo y tal. Y un día le eché, me dijo, tienes que localizarla, tienes que llamar a la Resistencia Blume donde vivía ella, ¿no? Con mi compañera de atletas. Y la llamé, la llamé un día, le eché morro en la vida, la llamé, le dije, mira, no me cuelgues, no me cuelgues por lo menos, yo soy un chico que… ella ni me conocía, no le gusta el fútbol, ¿eh? Yo soy un chico que trabaja en la tele entonces y me gustaría invitarte un día a un programa, tal, no sé qué, y vino a ver el programa y no me dio ni bola, ¿eh? Ni bola, macho. Y se fue y tal, y estuvimos dos años que no me ha dado ni bola y luego lo volví a intentar y a la segunda, no a la tercera, pero a la segunda fue la vencida. Y ahí ya empezó un poco el romance, qué bonito, la musiquita y tal, ¿eh? Sí, 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 sí. Y nada, pues… Hay que ponerle, sí, sí, sí. Es bonito, ¿eh? ¿Es incómodo ser un famoso de la tele? No, no, hombre, depende de lo que llames incomodidad. O sea, por ejemplo… Incomodidad, vas a un restaurante y todo el mundo gira la cabeza. Sí. Y dice, mira quién está entrando. Sí. Vas al cine y todo el mundo… ¿Eso cómo lo llevas? Sí, es un poco incómodo, sí. Lo llevo bien porque forma parte de mi trabajo y un poco… No puedes hacer nada, realmente, es que no puedes hacer nada, pero… Es algo incómodo a veces. A lo mejor estás con tu mujer o con tus hijas y no te es que todo el mundo te mira, ya te acostumbras, ya después de tantos años te acostumbras. Yo me acuerdo cuando mis hijas empezaron a crecer, claro, mis hijas tienen 3, 4, 5 años, a los 7, 8 años empiezan a darse cuenta de que van con su país y la gente le mira. Mira. Y entonces, poco a poco se van dando cuenta de por qué y tal. Y sí, a veces estás cenando y notas que en la mesa de al lado están hablando sobre ti, ¿sabes? Eso me incomoda un poco más. Sí, sí. Más que que te miren, que hay una conversación ahí sobre ti y tal y tú estás intentando hacer como que no lo escuchas, pero… Oye, y dentro de esta popularidad de ser un referente absoluto en el tema del fútbol internacional, tú has tenido este año una iniciativa que quería que nos contaras, me ha llamado la atención, hay un montón de amigos que te siguen y que lo ven. Es un canal de YouTube donde hablas de… YouTube, que YouTube es el futuro, desde luego, donde te sigue un montón de gente y donde hablas de fútbol internacional, ¿no? Pero tienes ya como 200.000 seguidores o suscriptores. Sí, estoy a punto de hacer 200.000. Aunque realmente lo de los suscriptores es importante, pero la clave son las visualizaciones. La mayoría de la gente ve los vídeos sin suscribirse. O sea, la clave es la gente que pincha el vídeo, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que es una… A ver, los medios convencionales son los que me dan de comer, evidentemente. La radio, la COPE, Movistar, el AS, etcétera, ¿no? Pero esto es una nueva vía de penetración en la gente y además es una vía muy potente porque es una vía de penetración a nivel mundial. Porque, por ejemplo, Movistar, pues lógicamente fuera de España lo puedes ver, pero hay muy poca gente que puede ver Movistar. Pero YouTube es que en cualquier sitio del mundo se ve. Entonces es una tecnología que creo que hay que intentar aprovechar y creo que en ello estoy. Además es una forma de… Cuesta varios meses darte cuenta de hacia dónde tienes que caminar en YouTube, ¿eh? Porque es un mundo muy distinto a la tele, no tiene nada que verla. La gente busca más actualidad, busca más cercanía, busca cosas distintas a las que haces en la tele porque para verme en la tele ya tiene en la tele. O sea, busca otra cosa, ¿no? Y esa cercanía… ¿Y tú qué haces? ¿Esos vídeos qué haces? O sea, creo que tú vas conduciendo y ¿qué cuentas? Pues se me ocurrió de repente, dije, voy a hacer un vídeo… Además, Nacho Plath, que es compañero nuestro, me ha dado muchas ideas, que es un genio para esto. Desde luego, sí, sí. No, es el encargado de este programa, que era un modesto programa de radio, un tío que habla y gente que escucha, así en la intimidad, así como estamos ahora, a media luz y tal, con músicas por debajo, ese rollo, ¿no? Ha llegado Nacho Plath, que ha sido un fichaje de este año y lo ha convertido… Es el jefe de expansión internacional y tecnológica de este programa y lo ha convertido en un programa de televisión. Es el Messi. Aquí estamos con los focos y esto se emite por televisión y… Es el Messi de este… Y Gabriel Rufián tiene 150.000 visualizaciones y no sé qué. Yo no puedo decir nada, a mí me han dicho, esto es un programa ahora de televisión y ya está. Pero sí, entonces, por ejemplo, yo creo que la gente busca cercanía, ¿no? Cercanía con el personaje, en este caso soy yo. Entonces, pues, me parece que produce cercanía el estar sentado en un coche a mi lado, ¿no? Entonces yo voy conduciendo, porque es una cosa rutinaria que hago todos los días, y tengo un cámara que me va grabando, entonces yo voy hablando con el cámara como si fuera hablando contigo, con el copiloto. Entonces hago que la gente se sienta como que está a mi lado. Van sentados a tu lado, ¿no? Van sentados a mi lado. Y tú le vas contando que el Ajax es la leche y que el City no sé qué, que el PSG se le ha pegado y tal. Sí, un poco actualidad, un poco de todo, porque ya no solo eso. Por ejemplo, de repente hago un vídeo de los 11 mejores jugadores del Barça de la historia. Un poco lo que surge realmente. Y luego también hay que intentar ser no solo cercano, sino improvisar. O sea, de repente hay uno que se cruza y dice, este se cruza, como si fuera una conducción normal. Sí, sí, una cosa natural, ¿no? Claro, cuanto más natural mejor. Lo veré, lo veré este verano. Oye, y con esta actividad tan frenética, ¿no? Que pude imaginar un día tuyo de temporada, del otoño, del invierno, de la primavera, cómo es, ¿no? El periódico, la televisión, la radio. Ahora en verano, este periodo un poco de descompresión, ¿tú te aburres? ¿Echas de menos Madrid? ¿Cómo eres tú en verano? Me cuesta mucho desconectar. ¿Te cuesta? Me cuesta mucho. Yo admiro mucho a la gente que desconecta de un día para otro. O sea, me cuesta porque mi cabeza piensa en fútbol habitualmente. Y es así, es lógico. Entonces, y además fútbol ahí siempre. Y luego, además, tampoco te ayudan porque la gente por la calle te va preguntando sobre fútbol. Y claro, te vas a la playa, por ejemplo, a Cádiz. Pues ahí cédate un montón de amigos que me ven una vez al año, pues quieren aprovechar para preguntarme tal. Entonces cuesta. ¿Y quién va a ganar la Champions? Claro, ¿y quién va a ganar? ¿Y tú qué crees? ¿Y tú cómo ves el Atleti nuevo? ¿Y el Madrid con Jovic? Así, así, así. Joder, macho, vaya a las vacaciones. Pues no, pero bueno, cuesta desconectar. Pero bueno, y además es que me gusta ver partidos. Yo aprovecho las siestas, por ejemplo, la familia se va a meter las siestas. Yo no soy muy de siestas. Y veo partidos, veo partidos grabados. Y a lo mejor veo un partido histórico. Me gusta mucho recordar partidos históricos en las siestas en verano, por ejemplo. Recordar lo que fue aquel, yo qué sé, pues mira, voy a hacer para el canal de YouTube voy a hacer un vídeo comparando al Barça del Dream Team con el Barça de Guardiola. Pues voy a ver un partido de cada uno para recordar bien exactamente cómo eran y tal. Ese tipo de cosas, men. Yo creo que esto es un aprendizaje permanente, en el fondo. Está bien, está bien. Joder, qué vacaciones tan distintas. Tan bonitas, sí. No, 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 tan distintas, ¿no? Con tu modelo y el mío, ¿no? Sí, 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 ya tú desconectas. Somos la noche sin intento. Hombre, también veo algunas series. No me pongo el Barça de Guardiola. No, no. También veo muchas series, ¿eh? Veo muchas series y me gustan las series. Para desconectar del fútbol veo series también. Oye, una cosa. Por ir terminando, vamos a hablar un poquito de fútbol. Claro. De la nueva temporada, de esta temporada que empezará a mitad de agosto, ¿tú qué esperas? Te digo una cosa. Yo espero que, por ejemplo, en la Liga sea una Liga mejor que la última. A mí esta última Liga me ha aburrido soberanamente. Estoy de acuerdo. Yo creo que en la Liga no ha sido buena. Yo creo que al final, entre que el Madrid ha estado mal realmente y el Barça se ha despegado pronto, me parece que la Liga se ha igualado un poco a la baja. O sea, no quiero decir con esto, por ejemplo, que la Alavesa haya estado tan arriba tanto tiempo. Eso es evidente, que todos han perdido muchos puntos, ¿no? Que el Valencia se haya metido en la Champions a última hora después de como estaba, pues lógicamente no ha habido un equipo… O sea, no ha habido un nivel medio muy, muy alto, yo creo. Y yo creo que eso se está notando jugadores que se marchan y eso se ha notado en la Champions. Y eso es una cosa, es algo que el fútbol español está empezando a pagar. Así que yo creo que la Liga no espera una mejoría drástica en cuanto a nivel, francamente. Sí creo que la Liga, en condiciones normales, la Liga la tiene que dominar el Barça, ¿eh? Porque ve una… Eso te iba a preguntar, un Barça con lo que tiene, ¿no? Con Messi, con Luis Suárez, si finalmente se cierra la operación de Griezmann, si finalmente se cierra la operación… Un Barça con Messi, con Suárez, con Griezmann, con Neymar… Con De Jong, no olvidemos a De Jong también, ¿eh? Sí, con De Jong. ¿Hay alguien que le aguante un pulso a 38 jornadas? A mí me parece muy difícil, me parece muy difícil. Porque tienes al jugador que te marca la diferencia el día que no estás bien del todo. O sea, el Barça, en condiciones normales, incluso estando un partido regular o malo, a la mayoría de los equipos de la división les tiene que ganar o les tiene que hacer un partido muy parejo. Y ese partido tan parejo Messi te lo desequilibra. Yo creo que a 38 partidos es muy difícil ahora mismo, tal y como está esto, quitarle la Liga al Barça. Es posible, pero bueno, de hecho le han quitado dos en los últimos, no sé si son ocho o nueve. O sea, es muy difícil ganar la Liga al Barça. Yo creo que me sorprendería que el Barça no la ganara. Y el Madrid, este Madrid en esta era 2 de Zinedine Zidane, este Madrid que teóricamente, si no hay más fichajes, aunque queda mucho tiempo hasta el 31 de agosto, es Benzema, Jovic, Hazard, por la izquierda supongo, como tridente de ataque. Viene de pegarse un batacazo histórico, una de las peores temporadas de su historia. ¿Crees en la recuperación, en el milagro o no? Hombre, creo que él estará mejor porque peor es muy difícil. Pero tanto como recuperación inmediata no creo, sinceramente. No creo porque tampoco veo que haya una... A ver, Kroos ha estado muy mal y yo creo que va a ser Izil que Kroos mejore mucho. Algo mejorará, pero mucho. Modric ya tiene la edad que tiene y tampoco se puede esperar una gran mayoría de Modric. Hazard creo que va a funcionar bien, porque es un gran jugador, vamos a ver cómo se adapta. Lo que hay alrededor, Jovic, necesita Benzema al lado. Si juega como único punta creo que no va a funcionar, necesita otro jugador al lado. Quizá el Madrid necesite cambiar el dibujo y jugar con doble pivote, pero Casimiro es muy importante. Yo creo que va a costarle mucho ensamblar a Zidane todo lo que el Madrid ha fichado. Y yo creo que... Por eso precisamente en la Champions sí que es posible, porque la Champions es un torneo... Es un torneo que teniendo 5, 6, 7 partidos... Sí, corto. Claro, un torneo muy corto. Tú pasas la primera fase y luego, pues eso, estar en estado de gracia en 6 partidos. Por eso realmente... La Champions es un torneo tan distinto a todo como que tú puedes... El Madrid ha ganado 4 Champions en 5 años y nunca ha jugado contra el Barcelona, por ejemplo. Ni un solo partido en la Champions en esos 5 años, nunca. Cuando es evidente que el Barcelona ha sido superior al Madrid, porque la Liga lo ha demostrado. Con lo cual, la Champions es un torneo tan distinto al resto que, siendo futbolísticamente inferior... Porque yo creo que la Liga demuestra, de verdad, demuestra que el Barça es futbolísticamente superior al Madrid... Pero siendo inferior futbolísticamente puedes ganarla, porque es un torneo tan atípico y tan traicionero... En el que no tienes por qué jugar contra todos los buenos, ni mucho menos. Y la última. El curso acabará, el curso empieza ahora, dentro de poco más de un mes, y acabará en esa Euro 2020... Que se juega en 12 capitales de la Unión Europea. Formato poco extraño y un poco novedoso. ¿Tú crees en la selección española? Yo es que creo que deportivamente somos muy poquita cosa. Bueno, si crees le llamamos a que esté convencido de que vaya a ganar la Eurocopa, no. Lógicamente sí. Sí creo que España tiene un equipo como para aspirar a hacer un buen torneo... Y por qué no, a aspirar a ganarla de verdad. O sea, sí le veo entre los candidatos, realmente. Yo creo que España tiene futbolistas de mucho talento. De muchísimo talento. Y faltan algunas piezas. Falta una pieza en defensa que acompaña a Sergio Ramos. Seguramente falta el gran delantero centro que te acabe marcando diferencias en cuanto a goles. Hay defectos, pero yo creo que España es un equipo que domina. Y cuando dominas tienen más opciones de ganar. Y yo sí veo un equipo con posibilidades, realmente. Pero desde luego no es el potencial que tuvo España en esa trilogía histórica de los tres títulos consecutivos. Y no lo va a tener nunca, además. Que empieza a quedar muy atrás. Sí. Eso fue 2008, 2010, 2012. Cada vez ya más atrás. El tiempo pasa y eso cada vez empieza a quedar más atrás. Muy bien, pues este es Julio Maldonado. Qué corto se me ha hecho. Se lo he hecho corto, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Pues llevamos más de 20 minutos. Es un tío al que yo quiero un montón. Muy ocurrente. Es recíproco. Muy divertido, como han escuchado. Y con el que aprende un montón cada martes por la noche. ¿Se mantiene tu sección en cómo va a haber muchos cambios en el partido el próximo año? Bueno, no ha hablado con Juanma. De verdad que no ha hablado con él. Ese tendrías que preguntarle a Juanma. ¿Te liquida o te mantiene? Yo creo que sí seguiré. Te mantiene, ¿no? De verdad que no ha hablado con él. No, no. Es que está ahí en Gijón. Está haciendo... Está a su bola. Le llamé el otro día. Está haciendo cambios brutales. Bueno, me contó... Nuevos comentaristas. Ah, yo no sé si sigo. Ah, no sé. Yo tampoco. No, no, no. No tengo ni idea. Contó en la entrevista contigo que se está tragando Juego del Trono se entera. Sí. La está viendo entera. Sí, sí, sí. Le mando un mensaje y yo te va a gustar. Sí. Porque a mí me ha encantado. También me gustó, tío. ¿No te gustó? Empiezan a cortar cabezas y una detrás de otra y no sé qué. Yo me pongo así la mano para no ver y al final lo paso mal y lo dejé en la temporada... Bueno, no empecé ni la segunda. Y voy a hacer otras cosas en vacaciones y no creo yo que hay... Cortar cabezas tampoco. Cuando está ahí en Gijón viendo Juego de Tronos, pues se le... Está a gusto. Maldín y Crack, muchas gracias por la visita. Un beso a Maite. Feliz verano. Lo digo. Viendo el Barça de Guardiola. Pásalo bien. Nos vemos en Guardiola también en otros partidos y alguna serie por ahí que hay. Te veo en septiembre, si Juanma quiere. Sí, hombre. Seguro. Ya verás como sí. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.